A continuación, premiamos prueba a 200 metros planos, damas menores. Sube al podio en tercer lugar, recibe medalla de bronce, Ana Farías de Universidad Católica. A continuación, segundo lugar y medalla de plata para Karina Mendoza de Atlético Alcántara. Y en primer lugar ganadora, campeona nacional de la categoría de menores, Anaís Hernández, de Atlético Nacional de Quique. Mira la piñota. Vale, súper rápido. Mira la piñota. Mira la piñota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!